A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. Me ejercitaré en estas calculatorias. ¡Ay Jesús mío! Así como el agua se junta al vino en el santo sacrificio de la misa, así deseo yo juntarme con vos y ofrecerme en sacrificio a la Santísima Trinidad. ¡Ay Jesús mío! ¿Qué queréis que haga por vuestro amor? No deseo otra cosa que conocer vuestra voluntad para cumplirla, cueste lo que costare. Entrega absoluta Se llaman jaculatorias aquellas formas breves de oración con las que, desde muy antiguo, los creyentes se han dirigido a Dios en las más diversas circunstancias. Muchos se han beneficiado con la propuesta del célebre libro del peregrino ruso. Por su parte, el padre Claret consideraba las jaculatorias como los respiros del alma que ama a Dios. Significaba así la brevedad, la frecuencia, la vivencia intensa de un momento, con la variedad de deseos, actitudes o sentimientos con que podemos elevar el corazón al Señor, ya sea desde nuestras propias vivencias, ya desde las necesidades del prójimo. Siempre se las ha considerado como una forma de santificar nuestra jornada, ofreciendo al Señor las obras que vamos abordando, o bien, las dificultades que encontramos. Claret buscaba que este, su ofrecimiento, se uniera al Jesús en el sacrificio eucarístico y se valía con frecuencia de las muchas pequeñas oraciones que encontramos en los evangelios. Son dos formas, a través del sacramento y de la palabra, de reiterar nuestra comunión orante con Jesús, nuestro Maestro. Actualmente, con la abundancia de información que recibimos en tiempo real, podemos recogerlo todo en una breve elevación de acción de gracias o de súplica que se vuelven sobre la realidad de nuestro mundo. Así viviremos desde nuestra pequeñez, en comunión ecuménica y misionera con toda la humanidad en sus gozos y esperanzas, sus alegrías y dolores, manteniendo vivo nuestro amor por este mundo que Dios ha amado tanto. Y de esta forma, al ser nuestra oración, diálogo con Dios, incorporamos en esta comunicación el clamor de la creación entera de que hablaba San Pablo. ¿Tal vez el trajín de las propias actividades diarias signifique para ti dispersión interior? ¿No has pensado que, en ese contexto, tus pequeñas súplicas o alabanzas puedan ayudarte a enriquecer tu unidad íntima con Dios y dar una nueva calidad a tu relación con el propio entorno? Hemos presentado Claret Contigo 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 Claret Contigo